Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El viernes, la exdiputada y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PRD, Antonia Zuriel Mata, presentó su renuncia a la organización política Antonia Zuriel, quien también ha ocupado los cargos de regidora y aspirante alcaldesa por el PRD en el municipio de Jarabacoa, comunicó su decisión a Danilo Medina y Chalice Bariotti, presidente y secretario general del partido, respectivamente, en la carta dirigida a los líderes del PRD, Antonia Zuriel informó su renuncia tanto al Comité Central como a sus funciones de vicesecretaria del Medio Ambiente del partido. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.